Me agradezco por su pregunta y la verdad es que sí, estamos inmersos en tanta corrupción y Latinoamérica no ha estado libre de ello y efectivamente creo que más que sea legal yo creo que es un tema de dignidad, el ex presidente Evo Morales se debe retirar no solamente de su país sino que ya de la política y dejar a otras personas que puedan incursionar con ideas nuevas para que su país pueda desarrollarse y en este caso yo creo que sí, hizo bien retirarse porque obviamente él tenía una constitución, hacía reformas solamente para perpetuarse en el poder y yo creo que eso ya debe pasar, ya debe acabar con el tema de corrupción porque no solamente se da en Bolivia sino se da también en todos los países latinoamericanos y eso es lo que queremos hacer ahora, por eso yo como joven me presento como una renovación política capacitada como abogada para poder hacer esa renovación que necesita nuestro país no solamente nuestro país sino toda Latinoamérica